Bueno, ante el avance en la Cámara de Diputados de la Provincia de un proyecto de modificación que en la práctica sería la adecuación del Código de Procedimiento de la Provincia de Santa Fe a las reformas que ha hecho el Gobierno Nacional en el Código de Procedimiento, un modelo neoliberal de justicia que nos parece totalmente impracticable porque además de inconstitucional, de violar derechos en defensa y garantía de los ciudadanos, lo que está generando es una indefensión en cuanto a los casos de titulares de inmuebles en forma precaria, aquellas personas que tienen los titulares de Fonavi, por ejemplo, que si esto avanza lo que va a suceder es una expulsión muy rápida, sería en la práctica un desalojo exprés, algo por lo que venimos luchando nosotros de tratar de evitar que exista una herramienta que permita rápidamente, sin escuchar la totalidad de los argumentos de la parte más perjudicada, aquella persona que pierde su inmueble, aquel trabajador, aquel jubilado, lo que se hace acá es en menos de 45 días ponerlo en la calle y obligarlo en todo caso, si no quiere que su juicio se haga de esta manera, obligarlo a que el juicio se haga para solucionar lo que tenga que pagar la fianza con valores que son totalmente desajustados para él. En segundo lugar, lo que estamos planteando es una denuncia, en realidad un pedido de informe ante denuncias ya de mucha cantidad de personas que viven esto, irregularidades sistemáticas, tanto sea en el Tribunal de Santa Fe como en el de la Ciudad de Rosario, donde evidentemente en casos de remate, donde está la usura detrás, donde están aquellos que son acreedores, que han comprado paquetes acreedores, profesionales jurídicos, etcétera, que están en este tema, hay situaciones muy extrañas, es por eso que el diputado del Frade va a presentar un pedido de informe que lo va a hacer directamente al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe, a la Cámara Suprema de la provincia y por supuesto para que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados averigüe, investigue, analice los casos y tome una resolución al respecto. Y en tercer término lo que estamos planteando es un pedido nuevamente a la Cámara de Diputados de la provincia, a la Cámara de Senadores, a los presidentes de la Comisión de Vivienda de ambas cámaras, de una ley de protección integral de suspensión de remate para evitar que jubilados, trabajadores pierdan sus inmuebles. Hoy son cada vez más rápidos los casos en donde se avanzan estos juicios y estas ejecuciones y se rematan los inmuebles rápidamente. Hay que evitar eso en situaciones tan complicadas como vivimos los argentinos hoy, es un momento de mediación, de acuerdo, de encontrar salidas conjuntas, de escuchar lo que plantea la defensa en juicio y no avanzar en este tipo de situaciones que son muy violentas y que terminan despojando a los sectores más carecientes de la sociedad de sus inmuebles. ¿Cómo está la situación de los remates acá en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario? ¿Se han tomado medidas para frenarlos? Bueno, por eso es que pedimos la ley de suspensión de remate, porque no hay medidas objetivas, porque el pedido que desde hace mucho tiempo venimos haciendo de que haya una mesa de concertación, una mediación judicial donde se sepa cuánto es lo que verdaderamente debía esa persona deudora, qué es lo que se le exige hoy, si los casos son de entidades financieras que son de otras ciudades y que hoy le rematan los inmuebles a Rosarino y a Santa Fe, situaciones como aquellos bancos que han quebrado en la provincia de Santa Fe, resulta que vendieron su paquete acreedor a financieras que están en Capital Federal y hoy pretenden rematarle los inmuebles a trabajadores y a jubilados. Este tipo de situaciones, la única forma de evitarlos es con la ley integral de protección de la vivienda única de aquellos que son vivienda familiar, aquellos que son personas que viven en esos inmuebles, que frene la especulación de los usureros que pretenden en los famosos colegios de rematadores comprar inmuebles allí, eso hay que evitarlo, no nos parece que sean momentos para que institutos tan vetustos como el del remate sigan existiendo cuando hay detrás una familia o cuando hay viviendas dignas de las personas, es por eso que el derecho constitucional dice claramente la defensa de la vivienda digna está vigente en la República Argentina, eso es lo que hay que defender y de ninguna manera permitir, para eso pedimos una ley de protección integral y suspensión por un año de los remates en la provincia de Santa Fe.